Hoy se celebra, señores, el día de Jackie Robinson en el mejor béisbol del mundo. Yo te voy a decir una cosa, yo tengo la tradición, la empecé desde que salió la película, la cual ahora uno la ve con un tono más dramático y hasta triste, ¿no? Porque el actor de esta película falleció el año pasado, de hecho falleció el mismo día de Jackie Robinson, cosas de la vida, ¿no? Y es muy triste porque es un actor muy popular, el actor que interpretaba a Black Panther y que hizo unas actuaciones increíbles y que en muy poco tiempo de vida dejó una cantidad de películas inolvidables, sobre todo que él imitó también a un cantante, que ahora se me pasa el nombre, que es un... James Brown. James Brown, gracias Carlos, afroamericano, una leyenda, y también lo hizo tan estelar como la actuación que hizo sobre Jackie Robinson, ¿no? Pero es muy lindo ver un día como hoy esa película, recordar por qué de verdad se celebra ese día en las grandes ligas, lo que pasó Jackie Robinson para jugar y todo lo que tuvo que sufrir en sus primeros años en las grandes ligas. Pero quisiera escuchar de ustedes sus opiniones acerca del día de Jackie Robinson y un poquito sobre la figura de Jackie Robinson, comenzando contigo, Carlos. Jackie Robinson era el elegido para tener que tomar esa cruzada tan difícil y tan compleja, era un jugador preparado, un alarrón de todos los deportes, una estrella en la Universidad del Sur de California, y un veterano de guerra, que tomó ese desafío. Hoy se celebran 74 años del debut de Jackie Robinson, que fue contra los Bravos de Boston, en Brooklyn, y en el cual él jugó como primera base y segundo en la alineación. No conectó hit en su primer juego, pero se anotó una carrera. A partir del 2004, ¿verdad? Las grandes ligas instituyeron el día de Jackie Robinson en el sentido de que a partir de ese día, de esa fecha, todos los equipos deben usar en honor a Jackie Robinson el número 42, que previamente había sido retirado de todo el béisbol en el 1997. Recuerden ustedes que a partir de 1997, cuando se cumplieron los 50 años del debut de Jackie Robinson, se tomó la decisión de que se retirara en toda la franquicia el número 42 y que solamente podían seguir utilizando en la aplicación de la causa del abuelo los que venían portando ese número. El último de ellos fue el gran Mariano Rivera, que es más, tuvo toda una década siendo el único jugador en poder portar el número 42 hasta su retiro. Entonces, en 2004, siguiendo los reconocimientos a Jackie Robinson, se instituye que todos los equipos que no podían jugar con el 42, productor del retiro previo, usen el 42 a partir de esa fecha. Hoy, por ejemplo, juegan 22 equipos. Hay ocho equipos que no juegan hoy, entonces celebran mañana el día de Jackie Robinson. O sea, que los 30 equipos van a celebrar el día de Jackie Robinson, aunque ocho divisas, entre ellos los Yankees, no juegan hoy y les tocará mañana portar el número 42. Realmente, en esta época actual tan convulsionada que tenemos, siempre es interesante recordar la hazaña que tuvo un jugador de la talla de Jackie Robinson, que no solamente fue un estrella y un ejemplo en el deporte, sino fuera del diamante, como gran impulsor de la causa de los derechos civiles. Excelente, que tremendos comentarios de Carlos y bueno, quiero escuchar ahora también los de Ricardo y después voy a dar, por supuesto, mi opinión y un poco de resumen de lo que pienso y de lo que creo de la figura de Jackie Robinson en el béisbol de la Grandes Ligas. Sí, hoy el día es un día muy especial y para mí la imagen que más me llega el día de hoy es la frase que Pee Wee Reese le dice a Jackie Robinson de Maybe someday we all wear number 42 so they can now tell us apart. Exacto. De hecho, hoy tengo la camisa puesta con el 42. Para el béisbol representa un hecho que no estaba previsto después de tanto tiempo de ver a un pelotero afroamericano jugando en las Grandes Ligas después de tantos problemas raciales, tanta segregación, tanta discriminación que había en ese momento, no solamente en los Estados Unidos, yo creo que a nivel mundial, pero la diferencia es que en Estados Unidos era muy marcada la diferencia, en la película te lo ponen, yo creo que hasta Light, como tuvo que haber pasado Jackie Robinson, fue bastante censurada y ver lo que tuvo que haber, o sea, poder haber vivido lo que vivió Jackie Robinson, poder tener que enfrentar el juego con amenazas de muerte, perseguido, atacado a su familia, atacado a él mismo, atacado dentro y fuera del terreno, porque no solamente lo hacían fuera del terreno, sino también los equipos, los equipos rivales contra los que jugaba, saber que ese pelotazo, ese picheo pegado en la zona, no era precisamente para que te alejaras del home, era simplemente para matarte, o para herirte, la vida de Jackie Robinson es una vida muy ejemplar, que lo más elegante del caso es que siempre fue un caballero, y a pesar de todas las adversidades, a pesar de todos los ataques, él se mantuvo con pie de lucha, se mantuvo firme, se mantuvo siempre con esa misma actitud de caballero para enfrentar el juego, y sobre todo porque al final lo que todos querían era seguir jugando, y Jackie Robinson llegó a grandes ligas para jugar, que tenía una garra, que tenía unas ganas de darlo más todavía, o de dar más de lo que todos los equipos estaban dando en su momento, sí, y jugaba un béisbol más agresivo, pero precisamente lo estaba haciendo porque quería ser el mejor, y quería sentar un precedente, y vaya de qué manera lo hizo, gracias a él, de hecho, en portarle con las bases llenas, creo que Alejandra Razo hizo una nota el año pasado de los primeros latinos de cada uno de los países en grandes ligas, y eso se lo debemos a Jackie Robinson, Jackie Robinson permitió la ruptura de color en grandes ligas, pero también permitió muchas puertas que se hayan abierto después de él, y hay que agradecerle a Jackie Robinson eternamente, no solamente recordándolo hoy, sino hay que recordarlo todos los días en grandes ligas. Definitivamente, una figura que trasciende el tiempo, una figura que tuvo un impacto social increíble, recordemos que técnicamente Jackie Robinson no fue el primer jugador de la raza negra en jugar en el mejor béisbol del mundo, puesto que técnicamente son los hermanos Walker, los hermanos Walker, el primero fue Mosses, el 884, exacto, fue Mosses Fleetwood Walker, que jugó con el equipo de Toledo, y después se le unió su hermano Weldy Walker, pero incluso esos hermanos Walker, salen del béisbol, no solo porque no los iban a dejar, sino porque los jugadores rivales, estaban intentando matar a estos jugadores dentro del terreno de juego, es una cosa increíble que uno cuenta y parece una película de ciencia ficción, pero es una total realidad, todo el proceso que llevó a Jackie Robinson a llegar aquí, evidentemente cuántos otros peloteros estelares no se quedaron fuera de las grandes ligas, como por ejemplo Josh Gibson, y el propio Satcher Page llega a las grandes ligas y a una edad mucho más avanzada, pero tengamos en cuenta que a la hora de buscar, cuando tuvieron que decidir quién iba a ser ese jugador de la raza negra que iba a poder llegar a las grandes ligas para crear un impacto, definitivamente no podían buscar al que mejores números tuviera o al que más show hiciera, sino tenían que buscar a alguien que sabían que podía resistir y que podía resistir los maltratos, que podía resistir lo que iba a vivir, que era una cosa horrible, y así todo, y eligieron a la persona perfecta y en muchos momentos, y lo vemos en la película y cuando se lee el libro, porque además hay otra película que se hizo, que se llama La Historia de Jackie Robinson, que la hace el propio Jackie Robinson, que ustedes la pueden encontrar por ahí, una película en blanco y negro, y tú te das cuenta, viendo todo eso, de que los horrores que vivió, también evidentemente calaron en su cuerpo, calaron hasta en su salud, yo leía que cuando él muere, cuando Jackie Robinson muere, que murió muy joven de diabetes, alguien decía, a Jackie Robinson lo mató el béisbol de las grandes ligas, tuvo que sufrir tantos años, tantas cosas, que a veces, y yo lo he hablado con personas que saben bastante, sobre todo de psicología, ese es el sufrimiento, el maltrato acumulado, termina muchas veces en enfermedades, y Jackie Robinson murió bastante desgastado, vemos la imagen, que es inolvidable, de Enos Slaughter, el jugador de los Cardenales de San Luis, como intencionalmente ese día, filó sus spikes, para rajar las piernas de Jackie Robinson, cuando Jackie Robinson estuviese preparado, para recibir un disparo en la primera base, incluso roleteó intencionalmente, hay un libro que cuenta, como Enos Slaughter, intencionalmente, trató de darle a la pelota contra el suelo, para él correr hacia la primera base, sacrificar un turno al bate, imagínense ustedes, sacrificar un turno al bate, correr hasta la primera base, para en el momento que Jackie Robinson fuera a recibir el tiro, él romperle la pierna, pisarlo, cortarlo, en la película se ve también, y de nuevo te digo, la película está súper leve, de la cantidad de horrores, que tuvo que vivir Jackie Robinson, cómo se ve cuando lo sacan, de un terreno de béisbol, porque no estaba, un policía lo saca, en una jugada, en la que Robinson se desliza, y se roba el home, y viene un policía, y lo saca del terreno de juego, en el medio de un juego de béisbol, imagínense ustedes, que hoy en día pasará algo así, y entonces, bueno, es muy muy importante, quizás hoy, los que no conozcan tanto, sobre esta figura, dedicar el día, a tratar de aprender un poco, sobre lo que hizo Jackie Robinson, y por qué se ha ganado este mérito, mérito que, yo, soy de un grupo, de personas, en este caso, porque no solo de periodistas, documentaristas, sino de personas, millones de personas, ya hoy en día en el mundo, que también quieren que esto, se les retire el número, a Roberto Clemente, pero siempre entendiendo también, que es por lo mismo, no, no es solamente porque, la manera en la que muere, o la manera, sino porque, también fue un hombre, que rompió barreras, pero es que Jackie Robinson, evidentemente, es el epítome, de todo esto, y yo creo que, hoy es un gran día, para el béisbol, siempre es bueno recordarlo, ya queda viva su hija, y su esposa, creo que está viva todavía, sáquenme de la duda, porque sé que ella está muy, muy mayor, Rachel está viva todavía, pero está, su esposa está bien mayor, pero está viva, y su hija, que es bueno, la que ya ha, ha tratado de llevar este legado, ¿no? de Jackie Robinson al mundo, y esto es un poco, lo que vamos a ver hoy, ustedes saben, es un día muy lindo, para las Grandes Ligas, ahora, vamos a pasar, de este momento bonito, quería comentar algo, sí, adelante, claro, irónicamente, en este momento, las Grandes Ligas, viven una gran crisis, de peloteros, afroamericanos, no por, no por discriminaciones, como la que tuvo que sufrir, no, problemas culturales, sino problemas culturales, y menos del 8% de los jugadores, de las Grandes Ligas, son afroamericanos, entonces es irónico, que celebrando un día, tan importante, la representación actual, de jugadores de color, quitando a los latinos, que obviamente hay jugadores latinos, afrodescendientes, pero, pero son de otra cultura, llega a un, a un nivel de, a un porcentaje tan, tan bajo, ¿no? Y eso obviamente, ha incidido, en la afluencia, en la asistencia, que el béisbol ha tenido, que, que para esa cultura, afroamericana, no es tan atractivo, como otros deportes, como el fútbol americano, o como el basquetbol, bueno, el problema es, y esto ya es un tema, que también podemos dedicar, a otro show, pero el problema con esto, sí que ha sido, en este, en este caso, yo digo, culpa, evidentemente, como, como se dice, en, en el idioma callero, las Grandes Ligas, se ha buscado, que esto pase, las Grandes Ligas, son los responsables, de que esto pase, ¿por qué? porque las Grandes Ligas, ha sido, un, una, 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 vamos a decir, que es, un, deporte, vamos a ponerlo, como deporte, pero, en realidad, es una liga, ¿no? En la que ha sido, extremadamente, atrasada, para todas las cosas, solo piensen en esto, Jackie Robinson, llegó a la Grandes Ligas, en 1947, y no es hasta 1997, que se instituye, el día de Jackie Robinson, 50 años, 50 años, le demoró, a las Grandes Ligas, decir, que ese número, era intocable, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, entre los afroamericanos, aquí en los Estados Unidos, el béisbol se ve como un deporte, de blanco, un deporte, que muchos tildan, yo no estoy diciendo que lo sea, pero muchos tildan de racista, entonces, pues, evidentemente, la cultura afroamericana, se inclina más a jugar baloncesto, a jugar fútbol americano, y han, y han dejado atrás al béisbol, un deporte, que, en el que, en el que, siempre, cuando han logrado llegar jugadores, han sido estrellas, parece mentira, que Barry Bones, Ken Griffey Jr., dos de los más grandes peloteros, de todos los tiempos, pues, son afroamericanos, y Hank Aaron, un afroamericano, y cuando, Willie Mace, probablemente, estamos hablando, acabamos de decir cuatro nombres, que probablemente, si tú dices, quiénes son los seis mejores peloteros, siete mejores, de todos los tiempos, cuatro son esos que acabamos de decir, o sea, es verdaderamente ridículo, absurdo.